Gracias por acompañarnos en este acto de clausura del curso 2015-2016. Un año más, creamos el curso con alegría, con los alumnos que reciben su diploma de grado elemental y profesional, pero también con vena, porque esto supone además una despedida, un punto y adelante en la vida de todas ellas, y un dejar atrás muchos años en los que han sido nuestras nenas, y no tan menos para mí, ya que he compartido con ellas como compañera y sobre todo amiga, entonces esto se hagan. Es para mí un honor poder estar aquí presentándolas, ya que he pasado tantos malos momentos, como las lesiones que hemos sufrido, pero sobre todo por los momentos de risas y nervios y la satisfacción de haber conseguido todas las reuniones. También tenemos con nosotros a las profesoras de las escuelas a través cumberar de Claudete, a la Andresa de Villena, a Nuria Girona de Torrevieja y Máster Paleta del Sol, cuyas alumnas también van a recibir sus diploma de objeción dierta de grado elemental, que las llamaremos en breve para que sean nacionales. Pero primero, vamos a dar paso a las alumnas de terceros y cuartos de grado profesional, que van a abrir el acto con una variación del primer acto del pijote. Un fuerte aplauso para ella. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.